En los 65 años de fundación del Club Militar, desde la Junta Directiva, la Presidencia y la Administración de ACORE, enviamos un cordial y fraternal saludo a las actuales directivas y a todos los oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía que disfrutan como socios de todos los beneficios que el Club Militar les brinda. Esta es una organización institucional que nos enorgullece a todos y que debemos mantener dentro de los mejores parámetros. Felicitaciones. Gracias.